Música Trabajadores del SUPA cortaron esta mañana los accesos a Rawson, tanto en Ruta 7 como en la Ruta 25. Luego de la intervención de la Policía y el propio Ministro de Seguridad, Federico Mazzoni, levantaron la protesta. Música La diputada provincial Cecilia Torres Sotarola se suma al bloque de Chubut Somos Todos. La legisladora se reunió con el gobernador Mariano Arcioni y con el presidente del bloque Jerónimo García. Torres Sotarola llegó a la legislatura integrando el Frente para la Victoria, pero luego se apartó para formar un bloque unipersonal. Música El presidente Mauricio Macri firmó el decreto por el bono para trabajadores privados. Será de 5.000 pesos y las empresas podrán pagarlo en cuotas y ponerlo a cuenta de futuros aumentos. Música